Bueno, podemos hablar lo que no podemos decir, según qué. Sí, que te graba aquí. ¿Habrá tapado el logo? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Venga chicos, vamos. Espera, espera, espera. ¿Cuánto tiempo es? ¿No han perdido las costas? No, no, seguimos aquí, seguimos aquí al pie del barco, como ya digo. Tipo titánico. ¡Venga, FIDE! ¿Qué número lleva aquí? Porque ya lo sé. ¿Tiene ahí el cuerpo? El otro, que era pequeñito, ya debe estar así. El gao, pero aquí es un fideo. Lo que pasa es que este es que crece... Este es el lado alto, ¿no? Fideo, fideo. ¿Y Gina? Trabajando, ahora... Igual le da tiempo de ir. Va a ver un rato. A ver si viene para ti, como viene. Muy bien. O sea, que le toca a mi hijo contra el tinto. Sí. Estamos aquí... Vamos, Eri, a ver lo que haces, ¿eh? Que te estoy viendo. A ver qué hacemos. Sigue teniendo la misma carita. Sí. Mayor. ¿No es? Mayor. Mayor, pero... Sigue teniendo la misma cara. ¿Quieres un huequito o te vas a poner un huequito? ¡Venga, yo! ¡Venga, yo! ¡Venga, yo! ¡Venga, yo! ¿Qué pasó, Carte? ¡Va al fuera, va al fuera, va al fuera! ¡Va luego! ¡Fuera, fuera! ¡Vale, Carto! ¡Va luego! ¡Vamos, cito, Nechitas! ¡Empece el partido y es punto! ¡Aparece un poco el...! ¡Vamos, chito! ¡Gaby! ¡Aguanta, Juapas! ¡Aguanta zona, aguanta zona! ¡Va luego! ¡Va luego! ¡Va luego! ¡Va luego, se mete, vay! ¡Va luego! ¡Gaby! ¡Toy yo el lateral! ¡Lo hagas tú! ¡Va luego! ¡Toy yo el lateral! ¡Va luego! ¡Va luego! ¡Va luego! ¡Cuella la jugada! ¡Cuella,uella! ¡Cuella,uella! ¡Ay! ¡Ay! No estaba mal. ¡No estaba mal! ¡Llega,lega,lega! ¡Llega,lega! ¡Ay! ¡Vale,vale,vale! ¡Bien,bien,bien! Cuando lo fui a buscar el otro día le dije... ¡Madre,nueve! ¡Juntitos,eh! ¡Eh,eh! ¡Juntitos,eh! ¡Ahora,hele! ¡Eh,eh! ¡Madre,jo,la espalda de vos! Ese es Karim,ese es el número uno. Ese es el número uno. Un número uno. Ese es el peligro. ¡Vale,ale,ale,ale,ale! ¡Erico,vertura! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Viva,buena,buena! ¡Solo,no puede! ¡Cierto! No voces. ¡Venga,se con el teagón al! ¡Eso,eso! ¡Erico,vána,vána,vána,vána,vána,vána,vána,vána! ¡Vámonos,vámonos! ¡Vamos,vámonos,vámonos! ¡Vamos,vámonos! Tranquilos,tranquilos. ¡Tranquilo! ¡Santé! Aquí, aquí, Luis. No pierdas. Tú atrás, atrás. ¡Vamos! ¡Vamos, Udici! ¡Sigue el Bono! ¡Bien, Gabi! ¡Santé! 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 ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! Es un caramelo, papá. No, Laura, no. No tengo que tener el balón. Pau, recibo. Un brazo arriba, un brazo arriba, eso es. Mira, acabo, eh, Javi. En la zona, en la zona. El baño, el baño, el baño, el baño, el baño. Un apoyo por el trabajo. No sur, no sur. Vale, 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 vale. Ah, no está Iker, eh, eh. Va, equipo, vamos. Vamos, Iker, venga. Sí, 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 sí. Pizza, Jordi, pizza, Jordi. Sí, rápido, rápido, pizza. Bien, Dan. Bien, Gabi, bien. A ver si me confundo con vos. Sí, pero si sabes qué pasa, se ha entrapado todo, gente. Bien, bien, bien. Hola, Juan. Está, Gabi, Iker. Y ahora está el otro camino, Pau, Pau, Rapao. Pau, Pau, vigilancia, vigilancia. Sí, pero la que dice, la baja toda hora con la vista, no lo digo. El baño, en Cádiz. El baño, en Cádiz. El baño, en Cádiz. Sí, 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 sí. Y som, y som. Sí, 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 que y som. Sí, que y som. Pau, saludo. El baño. Tranquilo, Luca, Luca. Esa era, Pau, esa era, Pau. Tranquilo, por favor. Hits, alberto un poco. Esa, alucione, Dani. Gracias. Muy bien. Díselo, 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 Pau. Por serie. Uy, por ejemplo. Pasamos, pasamos, pasamos. ¡Guerra, David! No, hombre, no. Ahí está el número 23, estábante en el CID, ¿eh? Venga, equipo. Vale. Vale, vale. Vale, Almenzo. Vale, Almenzo. Bravo. Sí señor, sí señor, sí señor. Venga, vamos, vamos, Alberto. Bien, bien, bien. Carlos, si ves que no puedes llegar, aguanta zona, no salgas. José, José, ¿a quién me hace el miedo? Vienes todo el camino para llegar. ¡Hánchez! Aquí estás bien, haciéndolo, está bien. Porque los dos detenidos así han perdido. Ahora. Igual que mi hija mamá. Marca. ¡Qué ha sido eso! ¡Darri! ¡Darri! No ha pitado nada. Bien, bien, bien. Nunca ofrece, ofrece. Solaoso, esa es lucha. Tiene que ser nuestra esto Bien Sí, bien Bien, vamos Arbano, Arbano, Alberto Joder ¿Qué es posible? Ya empecemos con la Bien, José, bien Bien, José Luis Bien, José Luis, bien Vamos Si solo era empujar Oh No la disculpe Tiene manera, eh Bien, bien, José Ey, 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 ey No es verdad Que un goleador Un hombre que valga más Porque son escasos El año pasado Sí, pero en No pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa, muy bien Bien, bien, así Estaba bien, chico Bien 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 Eso falta A ver A ver Ahí, al favor Al favor nuestro Porque era Es que parecía que todos iban Yo tampoco lo he entendido Pero Pero Nuestra, nuestra Tranquil Mueve de cara Míralo, míralo Mando propia Mira, José Luis Mira, José Luis Mira, José Luis Al pan, al pan No Bien, Adi Bien 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 Bueno Y que Está con José Luis Siempre que quiera Ahora sí Que Juanjo hace más el equilibrio Sánchez Tira un poco más Eh, eh, eh Y que Alguien, alguien aquí Va, mira esto Más cercano Eso es Sí, Pau, sí, Pau Bien, bien Sabota la bota Está grande El López Un, un Cuidado Cuidado con este Este es perro Bien, José Luis Sí, va, va Kirlibš Va Kirlibš Venga Lodá Bien Bien Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Venga, va, chicos. La que es esta situación, tanto abrir, tanto que atuagan tu gato, eh. Bien, Gabi. Joder. Vaita. ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Nada, nada! ¡Álvaro, míralo! ¡Vamos, Tide, venga! ¡Va, la próxima en corto, eh! ¡Vamos, Álvaro! ¡Nos vamos los dos! ¡Venga, Karim! ¡Ven, Karim! ¡Venga, sí! ¡Allí! ¡Allí, sigo, sigo! ¡Cuidado! ¡Fuera, fuera de ahí! ¡Diagonal, diagonal, Juanjo! ¡Vamos! ¡Juan, Joan! ¡Cambí, ahora! ¡Juan, Joan! ¡Diagonal, diagonal! ¡Diagonal! ¡Vamos, Juan Tomás! ¡Diagonal, Juanjo! ¡Venga, va! ¡Vale, luego hablamos! ¡Venga, qué bien! ¡Vamos! ¡Va, Joan! ¡Vamos, tranquilo! ¡Algo! ¡Obrin, Joan! ¡Un poco más! ¡Un pomme, un pomme! ¡Apao, ves ayuda! ¡Ve, pomme, pomme! ¡Va, pomme, pomme! ¡Ve, pomme! ¡Apao! ¡Sí, no va a parecir algo... ¡Vale, pomme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡No! ¡Bien, pomme! ¡Sí, pomme! ¡Sí, pomme! ¡No! ¡No! eso es y si no dejarle a este que reciba tan fácilmente que este es bueno este te lo monta bien, bien no te hago bien no te hago bien venga, cambiamos vamos Adrián que buena que buena bien, bien vamos, vamos bien chicos, bien muy bien Adri me gusta, me gusta vamos, bien no, no, no no, no no, no no, no ¡Ah! ¡Al bono! ¡Al bono! ¡Operto! ¡Chuf! ¡Mierda! ¡No ve José! ¡No ve José! ¡Pizza! ¡Jarri! ¡Pizza! 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 ¡Que va de cara! ¡Que va de cara! ¡Hamos estado! ¡Bien! ¡Mira José! ¡Mira José! ¡Mira José! ¡Mira José! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No mirad! ¡Bien! ¡La pasan sin mirad! ¡Eh! ¡Falta! ¡Este es muy burro! Bueno, el putin este estaba aquí Yo digo yo... Ese estaba en el FIDE Y es un tanque ¡Venga José! ¡Vamos José Luis! ¡Dale! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ni una macho! Y mejor ya no la puede poner eh No... Tú no la puedes quitar Si lo hacemos... Sí, no lo quito nada yo. Bien, José Luis. Bien, José Luis, bien. Uf. Sigue, sigue, sigue. Eso. Abre, 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 abre. Ojo, ojo, ojo. Señor, abre, abre. Va, Juan, va, Juan. Por telar. Bien, bien, por telar. Bien, bien, centré. Centrándolo ahí. Mira a Alberto aquí. Mira a Alberto. Señor, ese no lo ve. Ni, ni, que para nada. Hombre, no me podías comprobar. Vamos a ver. Bueno, si no podemos dejar de pasar. No. Acá se hace muchísima pasión. Madre mía, madre mía. Mira el once, está solo, el once. Bien, José Luis, bien. Uf. Uf, qué peinazo. Hostia. Hostia. Pero si ha sido falta al portero. Pero si ha sido falta al portero. Ha sido falta al portero. Lo que pasa es que se ha hecho daño el caer. Yo creo que sí. O sea, que lo ha puesto mal, pero no... Pero yo he visto que ha sido él que le ha hecho la falta al portero. Así como ha entrado, la verdad. Álvaro, estás ahí, venga. Venga, Cidre. Venga, Cidre. Bueno, venga. Penal, si lo lanza, querés. Bien. Bien, 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 Álvaro, bien. Bien, Álvaro. Bien, Álvaro, bien. Eso es porque no me da penalti. Sí, señor. Bien, Álvaro. Bien, Álvarito. Madre mía. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Seguimos, seguimos. Pues sí, pues sí. Bien, pues sí. Salgo, eh. Que la fuera... No se estaba grabando aquí. Oye. Me quedó matando. La emoción. ¡Qué gol, eh! Ese portero. Bueno, que queda mucho partido aún. Es igual, pero no es eso. Bien, pero... Y pararlo. No, y además es pararlo. Otra vez. No, lo que el subidón que tiene su portero. El portero. Claro. El subidón que tiene el portero. Y la madre del portero que se le debe estar cayendo la baba de ahí enfrente. Este es muy burro. Este 23 es muy burro, eh. No, pero... Estando José Luis. Estando José Luis. Bien, 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 bien. No pasa. Dani, hace equilibrio. Sánchez. 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 Bien, chicos. ¿Estos son de Caldea o de Playa de Caldea? De Caldea, eh. De Caldea, eh. Caldea Pueblo. Que nos remontan. Venga, José Luis, a por todas, ¿va? ¡Cambia con Alberto diez minutitos! ¡Vengual! ¡Vengual! Abájame por allí cuando está la bala de día, ahora vale, diez minutos y volvemos a cambiar. ¡Alberto, te has hecho daño! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Estamos bien con Pau y Riera y José Luis, José Luis. ¡Va, Cide, venga, chicos! ¡Uy, si no llego a ser de traigo, un bronceador, eh! ¡Ay, madre mía! ¡Vamos, Joan! ¡Que vale! ¡No sabe qué pasa! ¡Sigue, sigue! Es muy huestia ese, pero técnicamente no es muy buena. ¡Alberto, Alberto! ¡Ya con daván, rey! Yo no sé si me embarqué allá en mi descanso, una jatába. A mí me han dicho, el sol yo no voy a dejarla. O sea que... Pero yo me iré a otra parte. ¡El sol es energía! ¡Déjate con la energía! ¡Vamos, José Luis! Yo soy feliz. José María, José María, tú no, tú primer paso. ¡Aquella lucha se ha fet mal, el 22 de eso! ¡Pare fuerte! ¡Sí, Iker! ¡Pues so! Es que no llegamos ni un. ¡Hay que no comer! ¡Bien, Iker, bien! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡No, Pau! ¡Adri, ábrale! Hay que hablar, hay que hablar, claro, porque él no sabe. Sí, estaba solo y no sabía. Se ha hecho daño este niño, ¿eh? Sí, se hace mal, se hace mal. La caída. Sí. ¡Muy bien, chico! ¡Desastre! ¡Desastre! ¿Se llama? ¡Desastre! ¿Se llama Desastre? Este chico que se ha oído... Se llama Desastre, de apellido, pero a lo mejor Diego D. ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Desastre, vale! ¡Queda fatal! Sí, sí. Yo hubiera puesto a Diego ese. Diego, tampoco no queda bien. ¡Nuestra, nuestra! ¡Gaby, mira el balón! ¡Gaby, mira el balón! ¡Venga, Gabi! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Gaby, venga! ¡Venga, mira, mira, para que no me llevo el balón! ¡Hostia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Si no será que se ponga tranquilo, ¿eh? No, eso es un primer, la língua de fora! Tampoco ha ido a la piedra. No, no, pero este no tiene samba de leche. ¡Venga! ¡Venga,! ¡Venga, Gabi! ¡Venga! ¡Venga, Gabi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Gabi! ¡Venga, Gabi! ¡Venga, Gabi! ¡Venga, Gabi! ¡Venga, Gabi! ¡No podemos, no metemos! ¡Cuidado con este, Garín! ¡Bien, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien, falla! ¡Los papás, vamos, llevamos en el extremo solo! ¡Cuidado, alerta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale, vale! ¡Eso es! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Qué nos cuesta meter un gol? ¡Venga, José Luis, vamos! Es que después tú dices, es que... No es que uno coja el balón y marque un gol, no. Es que solo es empujar el balón. Ahora está que recibimos la… ¡Una partería! ¡Bien! ¡Mirá José Luis Alberto! ¡Pau, Pau! ¡Dákey, Pau,ðájame! ¡Pau! ¡Volante, José Luis! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ube! ¡Sube, sube! ¡José! ¡Sube! ¡Va, Pau! ¡Mira José Luis, que estás! ¡Bien, bien! ¡También buena! ¡Vamos, Alberto! ¡Recupera! ¡Giro malo! ¡No la perdamos! ¡Mira José, que está solo! ¡Buenos, bien! ¡Sí, sí! Bien, bien, bien. Bien, bien. Tenemos que terminar. ¡Sí, chicos, bien! ¡Cállate! 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 ¿Cállate! ¿Cállate? ¿Cállate? Cuando puedas, cuando puedas. Yo sé que ahora no podía. ¿Qué es lo que quería hacer? ¡Vaga mi trabajo! ¡Cállate! Estamos 0-0. Ellos han marcado un pelaje en contra y lo ha parado en nuestro portero. ¿De qué volve? Vamos, hay puertos aquí, pero hemos fallado unos cuantos a puertas. Esperemos a ver cómo ha terminado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo va a terminar? ¡Ay, ay, ay, no! ¡Yo ya no quiero decirles! ¡Por qué macho! ¡Por dentro! ¡Una está aquí! ¡El otro es que harán! ¡Sí, exacta! ¡Tiene un poco de mes! ¡Vada por dentro, eh! ¡Por dentro, vamos! ¡Le busca, le busca por dentro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Posa, ayúdale! ¡Bien, bien! ¡Está 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 bien! ¡En separado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Adrián! ¡Bien, bien, Albert! ¡También! ¡Bien, tranquilo! ¡Excel таких! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, Gaby! ¡F suf! ¡Saliendo, saliendo! ¡RYes! ¡Gaby, abra,оды! ¡Bien! Venga, bien, 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 bien. ¡Javi, Javi, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, Jordi! ¡Javi, Javi! ¡Sal, Pau, Pau! ¡Sal, sal! ¡Sal y recibe! No te cierres tú, José, no te cierres tú. Ábrete, no es que te vayas para atrás, es que te abras. ¡José! ¡Venga, Javi, seguimos, va, va! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Bien, bien! ¡Venga, va, va, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va, va, Ike! ¡No! ¡Ay! ¡Impresante! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Riera! ¡Aguanta! ¡Bien, José Luis! ¡Bien, José Luis! ¡Bien, bien, bien, bien! Sí que pasa, sí que pasa Gabi Sí Gabi, sí Gabi Si le llega a tirar Si le llega a tirar No No Un poquito más, Javi, va Tranquilo, tranquilo A ver, quema, quema Javi, trabaja, Javi No va a ser seguro esta Cuidado Mirad José Luis que sube Bien, bien, bien Sí Gabi, sí Gabi Sí Gabi, no No Madre Vamos José Mari No Vámonos. ¡Vá, vá! ¡No arriba, no arriba! ¡Vá, vá, vá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya verás, ya verás, ya verás! ¡No nos chute! ¡Joder! Se empiezan a menear tanto a la... por ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Arvid! ¡Claro! ¡Joder! ¡Ven! Si no te vení Rússor tú! ¡Hostia! Tenéis un pauter y mique. ¡Saia, ostia! ¡Arvid! ¡Arvid! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Arvid! ¡Corteo con el pie! ¡No te traes nada! ¿Cómo es que no avisa? ¡Arvid! ¡Arvid, ven! ¡Arvid, ven! ¡Arvid, ven! ¡Arvid, ven! ¡Arvid, ven! ¡Arvid, ven! ¡Arvid! Si no avisa, me dice que le pita falta. Este es muy burro. Madre mía. Están buscando a Karim. Están buscando a Karim entonces. Espera, 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 que no esperen nada, que con este niño no se puede esperar. Y perdona, y perdona, y después te marcan un gol y te quedan una cara de tonto. Ya no, y uno, venga. Va, huyo. José. Mira José Luis. Vamos. Que si, que si. ¡Navi dale! ¡No esperes! ¡Joder! ¡Bien chicos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Tú vas buscando? ¡Fuera, fuera, fuera! Todos buscan al mismo, ¿eh? Ahí. Ahí están todo el trato. No, no, tanto más, tanto más, tanto más, tanto más. ¡Mari toca! ¡Bien, vamos! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! ¡Va, José Mari! ¡Bien, vamos! Ok. Estima el árbitro para ellos, se cago en la leche. ¡Albert! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fuera, Alberto! ¡Vamos Alberto, tuya! ¡Aguanta! ¡Ayuda! ¡No! ¡Tienen tantas ganas de gol! ¡Madre mía! ¡Venga cabecita, chicos! ¡Vau! 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 ¡Ya! 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 ¡Aria! ¡Aria! ¡Vamos! ¡Bien, José! ¡Vaite, Gabi! ¡Sur! ¡Sur, Gabi! ¡Vamos, Iker! ¡Bien, Iker! ¡Bien! ¡Bien probad! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! ¡Sí, José! ¡Sí, José que esteu! ¡Esta es nuestra! ¡Esta es nuestra! ¡Sí, José que esteu! ¡Bien, José! ¡Ay! ¡No se ha girado! ¡Va, José! ¡Va! ¡Capi! ¡Capi! ¡Eh! ¡Si no! ¡No iremos! ¡Ahora! ¡Aquí la ayuda! ¡Una ayuda! ¡Aquí la ayuda! ¡Una ayuda! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡El del mar indigenous. ¡Si! ¡No pues! ¡No, no he faltado nada! Pero son unos curigos en nuestro área. ¡Sí! A una salida de tres, Joan, Pau, mira cap aquí, Pau, no tengo impresa. Un poco me lo enredo, un poco me lo enredo. El bono Gabi. Sí, 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 sí. El bono Gabi. ¡Joder! 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 Ya, mira, ya no me temo porque no me temo, chicos. ¡Eh, Pau! ¡Hostia! ¡José, vándame! 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 ¡Comme de, eh, margamía! ¿Y sigue? ¡No puedo tener? Alberto con el 10. ¡José, vándame! ¡Pau, pau! Me refiero, estaba bien colocado en el tiro. ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vamos, vá, vá! ¡Marilia, vamos! ¡Mira, vuél,ём! ¡Fuila, vuél, Joné, va! ¡Arriera, vmentionedna! ¡Arriera, vología! Ya se la quitamos Bien, José Luis Bien, bien Bien Cuidado en eso Bien Vamos, vamos Vamos El bomio Bien, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Es Juanjo, es Juanjo, vamos No sé, pide, pide, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué estás cambiando? ¿Qué estás cambiando? ¡Vanta el otro! ¡A menguar! ¡Entra más! ¡A menguar! ¡Venga, así! ¡Puerta, cae, cuerta! ¡Eh, eh! ¡La cogida del cuello! ¡Mira! ¡Bien, Gabi! ¡Bien! ¿Estás haciendo un partido? ¡Gabi, sí! ¡Oh! ¡Aga, probole! ¡O sea, mirada! ¡O da! ¡Oh, hombre! ¡Ay, Dios! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 mira! golazo de Martín muy bien, muy bueno Martín bien Martín, bien hay que ganar calor o no? no calor yo también te vuelo oye, va a ser el primer partido así un poco ganado tranquilamente a mi hija que no vuelva ¿habían ganado alguno? sí, ¿no? 0-4, puede ser bien José Luis bien José Luis ¿qué edad tiene tu hija? mi hijo ah, hijo ah, vale ha perdido no, José es como estamos han puesto un Starbucks ahí también escúchame la cola la cola para entrar a la Starbucks ayúda Gaby, ayúda mira que grande el Starbucks también a ver, pero a ver la gente también se le va un poquito y mira que el Starbucks es caro carísimo bien 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 escúchame, nosotros fuimos al de Marsella quédatela quédatela quédatela, aguántale se llevaron las tazas los vasos yo tengo los dos vasos todo una ayuda todo se le dio la banda ahí de Starbucks de Marsella es el único centro comercial que hay no, no era un centro comercial era por la calle era por la calle sí tipo americano que te encuentras en el Starbucks como te encuentras si no ha visto aguantale José, aguantale eso es eso es ahorita le Gaby, ahorita le ahorita le es un mini crucero sí, yo también solo, solo, solo he ido porque una amiga mía en Carna Díaz sorteaban billetes de crucero la canción ganó uno y de la compañía que era salida viernes o sea, era del jabal y lo me lo he pasado a las noches en el barco y el destino era Marsella y venían a... 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 ¡Uy, qué bueno! ¡Uy! ¡Gaby! ¡Gaby! porque hacían... sí, era como un concierto dentro del barco porque hacían el programa de radio estaba chino el programa de radio iba haciendo en el barco entonces cantaron cierra, cierra igual y Marsella cuando fuimos era el diluvio universal ¡Uy! entonces... si ya de por sí me da... ¡Ey! si ya de por sí me da... peor no pudo bajar ni a las fiestas había fiesta de pijama fiesta de disfraces no pudo bajar ni a las fiestas pero de todas maneras yo siempre le digo a la gente que no será y que hacerlo porque es la... si vas con amigos... ¡Mari! ¡Josemari! siempre lo pasé es la otra pasión yo... con Nita y con Mari hicimos el de... el Mediterráneo y fue... ¡Vale! 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 ¡En medio! ¡En medio! ¡A mí nadie! ¡Eh! ¡No te compliques Pau! ¡Vale! ¡Vale! ¡Control! 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 ¡Sí! 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 Nosotros era uno... el barco era... bueno... pequeñito... ¡Qué bien! ¡Qué bien! como aquel que dice... ¡Josemari! ¡Pero hay una expresión que es... ¡Mónaco! y como el barco... el puerto más cerca... ¡A la de Fran! ¡Pau! 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 ¡Dale! Coge... bajan la plataforma del barco! ¡Y tú estás en la lancha esperando! ¡A José María! ¡Va! ¡Y yo con el barco, desde el barco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡No dejamos! ¡No dejamos! ¡Cuidado! 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 ¡Pau! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Pau! ¡Vale! 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 Bien Gaby, bien, a descansar. ¡Bien Gaby, muy bien! ¡Bien Gaby, muy bien! ¡Enorme Gaby, enorme! ¡Enorme! ¡Pinta, 302! Pues sí, siempre lo recomiendo a todos, que hay que hacer interés. ¡Hay más colojos! ¡Por delante! ¡Por delante! ¡Por delante, Pau! ¡No me desigas, venga va! ¡No me desigas! ¡Vamos! Como Gaby hay también, como 5 o 6 colegios. Mayores, pero de 18 o 19 años. Y encontrabas... Porque cada noche era... Ahora fiesta de ir de blanco, ahora fiesta de disfraces. Y si no vas de blanco, no llevas ropa de blanco, ¿qué? Eh, bueno, pues que sin todo. Yo ni iba de blanco, ni iba de blanco. Tampoco, tampoco sabía mucho las cosas. Pero, ¿no ves cómo ves? La cara ya, ¿eh? No, 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 sí. ¡No! No, no, sí. Eh, eh. Darío, Darío. Los... los famosos se dan fijado. Eh, eh. ¡Pau, Pau! ¡Tírenme el índice, va! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, va! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, va! ¡Claro, va! Si que es verdad, pero que, por ejemplo, nosotros hemos hecho el de Mediterráneo y nos gustaría hacer con él, digamos, el de las, se le dice, la diapositiva, pero bueno, pero claro, es verdad que si va a Sembriamo es muy, muy caro y la mejor fecha que hemos visto siempre es Semana de la santa porque... Quédatela, quédatela, Adri, quédatela, quédatela. Si falta, si falta, Adri, Adri, si falta. Porque yo cuando más trabajo, cuando más trabajo, cuando más trabajo. Buena, buena. Tranquilo, 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 tranquilo. Uy, qué bien. Uy, mira, si hubiese tenido un poco de piscar, ¿no? Quédate, 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 quédate. Adri, 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 cuédate, Adri. No, se puede pensárselo. No hay que dar facilidades. No hay que dar facilidades. Aguántale, aguántale. Ahí tú, aguántale. Si hay un gol, que se le ocurra en ellos, tío. Claro. Tiro balón sin los pocos. Tiro balón sin los pocos. Tiro balón. Tiro balón. Tiro balón. Tiro balón. Tiro balón. Afuera, afuera. Alberto, Alberto, tú. Además. Bien, Alberto, bien, Alberto. Bien, Jeffrey. Levanta, levanta, Alberto, levanta. Ya está, si no lo va a picar. Bien. 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 ¡Fuera, fuera! Tranquilo, tranquilo, Bordoi. Van a juego, eh. Solo, solo. ¡Solo! ¡Hablaros! ¡Paco mi puta madre! ¡Paco mi puta hijo! Falta, Pao. Eso. Bien, está Light. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! La pelota, tranquilo. Buscan a carito el tiempo ¡A uno! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Tranquilo, tranquilo ¡No la perdemos, no la perdemos! ¡Alberto, sí, Alberto! ¡Sí, Alberto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso es! ¡Gira, gira, gira! ¡Está solo, Alberto! ¡Está solo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Hombre, no! ¡Qué pita! ¡Madre mía, chiquita! ¡Qué pita! ¡Qué pita! Tranquilo, dale, orientale, orientale, orientale ¡Ocho! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Va, rápido, vamos! ¡Mejor cais, tío! ¡Es que no puede ser! ¡Venga, chico, raconte! ¡Tira a poco! ¡Tira a poco! ¡Nos me dice! ¡Nos me dice! ¡Pau, Puerto Reino, abajo! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lága más, tontería! ¡Vamos! Lo van a pasar mal ahora Claro que lo vamos a pasar Si es que siempre nos pasa lo mismo Tranquilo ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Pose! Estoy en banda Estoy en banda ¿Por qué? Ahí está ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Aberto! ¡Alberto! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado José! ¡Aberto! ¡Enricorás! ¡Enricorás! ¡Tranquilo! ¡Muantito! ¡Llegará! ¡Vamos, Karim! ¡No caigo tanto! ¡Si es el que me creo! ¡Si es el que me creo, eh! ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¡El segundo palo! ¡El segundo palo! ¡La vas a coger! ¡La vas a coger! ¡Ya verás! ¡¿Y qué? ¡¿Y qué?! ¡Al 8 o individual! ¡Esa es la nuestra, eh! ¡Salvia! ¡Venga, Ani! ¡Ari, va! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Suelo, suelo, suelo! Y ahora que le va a contar No pinta nada Aguanta, aguanta, aguanta Bien No, sí, claro Todos, pero, eh Todos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Qué pesado Aguántalo, niño Aguántalo Que no se fide, que no se fide Bien, José No sale Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora saca, José Saca, José, que es tuya Saca, saca, saca Ahora sí Eso es porque no somos ¡Saca! ¡Saca, saca, 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 saca Tírate la Vale, nada, nada, nada ¡Am! ¡Bien, portero! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien, Álvaro! ¡Cinco atrás! ¡Cinco, cuatro, uno! ¡Tú, sí, va! ¡La media! ¡La media! ¡Eso, la, entreo! ¡Eh! ¡Coger, hombre! ¡Eh! 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 ¡Se meta uno! ¡A ver! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos, Adrián! ¡Au! ¡Claro! ¡Para, para, 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 Adri! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Fuera, rápido! ¡Juntos! ¡Juntos! Bueno, están ahí, ¿qué está? ¿Cuándo es entrar Iker, eh? ¡Eh! ¡Ha puesto el refuerzo atrás, eh? ¡No! ¡No lo haces pasada! ¡No! ¡No! ¡Trinquil! ¡Tranquilo! ¡Qué árbitro más malo! ¡Un rútbol! ¡Un remate! ¡Trinquil! ¡Trinquil! ¡A Bordói! ¡A Bordói! ¡A Bordói! ¡Ey! ¡Muerto! 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No me complico! ¡Eh! ¡Vau! ¡Vau! ¡Qué haces muchachos! ¡Qué haces muchachos, tío! Este, la segunda partida. ¡Vamos, eh, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo hacer! 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 ¿Cuán quedó Javi? Quedan cuatro minutos, eh! ¡Vamos, SIDE! ¡Vamos, SIDE! ¡Eh! ¡Enciap, va! ¡Enciap! ¡Vamos! ¡Que podemos, chico! ¡Vamos, F與! ¡Cuidado a la larga! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡A ver, tío! ¡Vamos, Javi! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Adiós, Javi! ¡Hola, José Luis! ¡Eine, Gordón! 4 Tranquilos, tranquilos Ni un control Adri, Adri Andro a abajo, bordo Adri, Adri, Adri Cierro, Adri Increíble. ¡Eprima! ¡Eprima! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, es buena, es buena Vamos arriba uno No haga falta, no haga falta No haga falta ¡Eh! ¡No, micro, hombre! ¡No, micro, micro, micro! Va a pitar ya, no te preocupes. Madre mía, han buscado al chico este. Se acaban de empujar en plan de... Uy, porque será la madre. ¡A la escónden, a la escónden, a la escónden! ¡A la escónden, a la escónden, a la escónden! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Venga, chicos! ¡Vale, Chile, vale! ¡Vale, Chile! ¡Vale, Chile, vale! ¡Vale, Chile, vale! Gracias.